...de la agencia del Ministerio Público. ¿Cuál sería el corte de cuántos linchamientos de enero a la fecha, secretario? 19 intentos y hubo ya tres consumados. ¿Cuál es el estado de salud de las actas víctimas? ¿O es suficiente el protocolo que se tiene contra el linchamiento? El protocolo funciona. Lo que pedimos es que haya un mayor compromiso de las autoridades. Pero lo que dice también, no es un tema solamente de las autoridades, es un tema de la población. Y no tenemos que hacer justicia por su propia mano, que nos ayude para que sean las autoridades las que definan la situación legal de las personas que han señalado. ¿Y cómo se van trabajando con los actuales electos para evitar que existan estas situaciones? Hemos tenido ya acercamiento con ellos, les hemos acercado el protocolo de actuación, hemos tenido capacitación, y lo que pretendemos es una vez que tengan definidos sus mandos policiales, uno de los temas más importantes, el tema de actuación ante intentos de linchamiento. En este cambio de gobierno, muchos delincuentes están aprovechando el tema. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? El gobierno del estado está actuando de manera ordinaria. Hemos hecho un llamado a reforzar el tema de los municipios, y estamos a tres días del cambio de autoridad, y eso tal vez sea un motivo de los policías buscan acomodarse laboralmente en otros municipios. Entonces, entendemos que es un proceso natural, pero hacemos un llamado, repito, para que no haya vacío. ¿Se cambian con los policías de un municipio a otro para buscar trabajo? No, no tenemos la cantidad, pero sabemos que siempre hay movilidad entre ellos.